¡Qué guay, eh! Magnífico. Como lo esperaba Dorbea. ¿Pero de vosotros? No sé cómo voy a reclamar, eh. Pero digo, sé que tengo mi puta factura, tengo otro otro y estoy... No sé. O hablaré con los abogados. Esto es peor. Esto es peor. Esto, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es esto? Mati. ¿Qué? Por favor. ¿Eh? Por favor. ¿What? Saca el otro. El que he puesto encima de la mesa. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me habéis vendido? ¿Vale? ¿Qué coño me habéis vendido? Siete mil pavos, escúchame. ¿Qué es esto? Es fuerte, tío. Limón entero. No, no, no. Y tiene... Tiene... Tiene rebaba, ¿no? Sí. Escuchad, déjame tocarlo con el dedo. Ah, mira. Mira lo que ha salido. Un trozo de aluminio. ¿No? Pero escúchame. Que está limado entero. No tiene vaselina, menos mal. Esto es porque... Menos mal que no le ponen grasa. Porque si no, coge suciedad. Y todas estas polladas que decís en el canal de YouTube. Esto no lo quiere expresar. La rosca de aluminio que he visto es que viene de dentro del tornillo. Mira el tornillo. No sé si se aprecia en la cámara, pero los dos primeros hilos de rosca, o sea, los dos hilos de dentro del tornillo... Doscientos y pico kilómetros y mira... Es un arco iris de plata y negro. Sois un poco sinvergüentes. Este tornillo, a comparación de la cantidad de kilómetros que tenía, con esta que tenía menos. A ver si está marcado o no. Pero ya estoy viendo una marca. Se aprecia. Ahí tiene una marca... Correcto. Toda circular, completa. Toda, toda entera. Y un poquito... Contra la punta. Bueno. No me esperaba más si teníamos... Cuarenta kilómetros, doscientos kilómetros. Y iba a pasar lo mismo. ¿Vale? Esa es la evolución. Bueno, pues como de costumbre, voy a sacar el otro. No lleva grasa en la punta. Menos mal. Otro trozo de aluminio, lo podéis ver ahí. Ahí como brilla. Y ahora observa todas las líneas que tiene esto. Vamos a poner el dedo. Vamos a limpiar. Mira como sale el dedo. ¿Ves? Vapor de grasa. ¿Ves todas las líneas que tiene? Fatal. Vamos a por otro tornillo. A ver, Mati, ¿cómo sale ese de ahí? ¿Contad conmigo para mañana? Sí, no os acostéis tarde. Nada, voy a echarle un vistazo a la bicicleta. La pongo a punto y nos vemos mañana. Vale, un abrazo, crack. Muy buenas, bienvenidos a otro curso de Raidol. Y esta vez os vamos a enseñar a cómo ajustar la pinza. Podemos darle otra limpieza si queréis, por si el pistón ha sacado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? De decir... ¿Tiene? ¿O no tiene? No tiene. Es solamente el brillo y aseguro que... Me he sacado al otro yo. Y, como les voy a decir, a mí me sacó una especie de brillo. Aquí me ha hecho tolerancia aquí. Se ha dañado aquí arriba. Entonces aquí también habría que poner un poquito de grasa porque apoya de forma cónica dentro de la parte. Toda esta parte es cónica hacia adentro. Por eso termina apoyando de esta forma. Todo esto, un poquito de grasa, no le vendría nada más. Los rodamientos están perfectos, ¿no? Menos mal, ¿no? Sí, sí. Vamos a sacar el otro tornillo. A ver cómo sale también. Es... Un poquito más, pero... Pero sigue faltando. No. No es ni un poquito más. Es lo mismo. No. Vale. Vamos a sacar el otro tornillo para atrás. Empujar ahí. Ahí está. Esa es la contra tuerca. Pero este que tiene que llevar grasa. Como dijimos, ya ni brillo el dedo. No. Qué lástima. Voy a utilizar la misma técnica que Mati. Me pongo este dedo así limpio. Saco este tornillo de aquí. Vale. Y... ¿Veis? Venga, vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. A mí me ha dado un poco de vaselina. Vale. Ahora, si lo vuelvo a pasar... ¡Ay! ¡Ya no hay nada! Y en la cara del rodamiento... A ver... Radon lubricaba... Nada. Basura. La grasa que lleva el rodamiento por dentro. Menuda basura de bicicletas de 7.000 pesos. Aluminio barato. Si a los directivos de FESI les haces esto en el coche... No suena aluminio. Suena carbono, eh. Te lo digo yo. ¿Para qué te voy a calcular ese tornillo? Ah, mira. La arandela se le han puesto grasa. Ah, mira. La arandela de separación. Mira los pegotillos de grasa que tiene. Habría que decir que en algún lado habría algo, ¿no? Bueno, aquí hay... Que creo que debe ser... Del resto del rodamiento. Del rodamiento, ¿no? Que estoy pensando en la misma, ¿por qué? Es... Esa grasa. Sí. Esto es del rodamiento. De lo que... Porque apoya justamente. Porque en la parte de dentro no hay grasa. Aquí no hay grasa y va con otro cuadro. Exacto. Y esta parte es la que va con otro rodamiento. Tiene grasa porque el rodamiento no ha reposado. Y tiene en el lugar donde apoya el rodamiento, la parte interna del rodamiento, no completo. Así que... Así que... Perfecto. Hay que añadir que la bileta del tornillo que no ha salido triturado es esto, ¿vale? Para la gente, no, es que a lo mejor se te ha agripado el tornillo... Vale, no. O sea, aquí no hay nada agripado. O sea, esto va muy suave y el tornillo está destrozado. Con 234 kilómetros. Para lubricar las caras de los rodamientos, tenéis más vídeos en la academia y en la aplicación. Os van a saltar mediante el bot y la IA consejos de la gente que no sepa hacerse nada que se meta en esa aplicación porque van a cambiar las cosas. Bueno, Luis, vine a buscar una linterna. ¿Para qué? A ver si te mola. ¡Uf! Para ver si tiene grasa. Nuevo rodamiento de fábrica. Vamos a tener que pedir un escupino. Nuevo de fábrica los rodamientos. Nada, ¿no? Nada, tío. Muy bien. Muy bien. Luis, voy a sacar el eje delantero para luego sacar el juego de elección. Teflón. Y ya lo que estoy notando es que tiene... No es el color... No es el color de la grasa que saqué en el eje trasero, ¿vale? Es grasa de teflón. Porque si yo lo he montado... Porque esto estoy seguro que lo montó la tienda BuzzBike. Y gracias por fijarse, porque esto es un detalle, fijarse de los ejes que esto en realidad tendría que venir de fábrica. Pero ahora lo que no entiendo es por qué un eje sí, que fue el trasero, y por qué el delantero no. Gracias BuzzBike por tener este detalle. Vale, una cosa que tiene bien especial es que le pongo unas tapas en los rodamientos. Por eso a veces pienso de que no, ya no hay que lubricar ni nada en la mierda, porque la 2018 venía con estas tapas y bien lubricados los rodamientos. Tienen una especie de gomita que hace el sellador, pero aún así lo que hay que hacer es lubricar las tapas de los rodamientos simplemente para alargarle la vida al rodamiento. Es simple. No, es que no hay que ponerle... Si te sobra el dinero a lo que te dé la puta gana. Pero no, está comprobado. A lo que te dé la gana. Si le pones grasa, le dura más. Entonces, no le ponéis grasa porque no quieres que le dure al cliente. ¿Eh? Pues ¿sabes qué hace en nuestra aplicación? A la hora de darle la vida a la bicicleta. Entonces, ¿qué va a decir? Nos estamos atacando. Que a lo mejor lo podéis tomar. Es que van a saltar alertas a las bicicletas que no estén bien para cuidar a los clientes. Lo que vosotros, como marcas internacionales que estáis forradas, deberíais de dar apoyo a esa gente que le cuesta ganar 7000 pavos y que se compre una bicicleta. Y que esté bien. No mal. ¿Vale? Porque si te digo el ruido que tengo disfugido en la rueda trasera, no sé aún por qué, pero me ha gastado 7000 pavos. ¿Vale? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la de 15000 está igual o peor. Vamos a tener que colarnos en tiendas de bicicleta, robar bicicletas, abrirlas y luego al día siguiente dejarlas allí como en homos y empezar a levantar más bicicletas. Vamos a ver. Vamos a ver el juego de dirección. Como se alcanza a ver ahí. voy a tocar un poco basura bueno acá y vemos que en el tornillo este verdad como tiene que ir con grasa estaba con grasa lo saque tengo que decir que sí que tiene grasa vamos a abrir a ver cómo está el juego de dirección a ver si al menos bueno habría bajo y al menos ya buena señal de que se me marchó buena señal buena señal buena señal sí 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 buena señal vamos a abrir la parte de arriba vale no 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 es grasa azul de fábrica y ahora un segundito bien 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 ahí lo vemos grasa grasa y voy a limpiarlo igual pero pero tiene y acá adentro el jugo de dirección sí 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 mira acá también se ve mucho sea mucho no perdón lo que lo correspondiente perfecto bien os había dicho que estas hermanderas tenía una gomita no no tiene una gomita porque tiene una gomita son estas aquí un trozo de goma para sellar que no entre suciedad ni mierda y que no joda el tornillo sin grasa veis hay grasita veis hay grasita pues así me puedo tirar si quiero cuatro años dándoles dándole caña a esto que no soy pero así pero de la otra forma nada no 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 ¿Vale? Esto es ponerle grasa a un tornillo. Grasa. Para un tornillo. De 7.000 euros. Psicología inversa. Un helado. Un helado de grasa. Ya vamos a sacar. Voy a montar el amortiguador y ahora trabajo con el basculante. Hay que reírse hoy, ¿no? Si no... ¿Vale? Toma nota, por favor. No aquí. Ahí. Está pinche pintando. El cuadro, ¿eh? Me ha quedado bien, ¿eh? Total. Nada. Para la gente fan de Specialized, que vuelva a criticar, que esto de Specialized está bien y todo eso. Orbea ya sabéis, la que ha liado y demás. Pareció que quizás más cosas cambió. Bueno, los he invitado a fabricar para que grabamos un vídeo, pero aún no. Y... se ve que Juan Chamorro, de Super MTB, le ha comprado una orrea y ya en el vídeo sale diciéndole... Seca. Seca. Seca total. Venía sin nada. Se ve que la enviaron al servicio técnico. Está en el vídeo y se ve todo en el vídeo. Os lo dejaré por aquí puesto, el vídeo de Juan. La bicicleta vuelve y tú ves, las cabezas de los tornillos tienen grasa. Grasa roja. Acabo de montar el eje del amortiguador y de la grasita que le he puesto a rebosado. Eso es correcto. Que sí, puede ensuciar, que ahora no se pierde. Pues limpia, tío. Pero que no te gastes y te mires una bicicleta que sea todo lo contrario. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Ve el vídeo de Juan. ¡Vale! ¿Dónde? Aquí, aquí. Vale. Mira cómo va de grasa. ¿No ves? No lo veo porque no enfoca la puta cámara. Mierda. Es que es Specialized. ¿Lo veis? No tiene grasa mi cámara. Hablamos así para que veáis los ruidos que hacen las bicicletas. En su oscuridad. Digo, ¿cómo? Digo, he visto la bieleta así doblada y digo, ¿cómo que mi chasis está doblado? Ah, no. Es que la bieleta pivota. Vale. Ya con las tapas encaradas y todo, ahora montamos la bieleta encarada. Ha sido muy grave. Hay que decir también, que voy a aprovechar este vídeo, para gente que se compre una uno, porque no nos permitieron grabar la bicicleta, porque el servicio posverta se portó bien con este cliente, mucho ojo con las uno. Tienen algunos fallitos, entre ellos de que seca, seca, acojonantemente seca para 10.000 euros de bicicleta y falta estudiar qué pasa con esos rodamientos que montan de fábrica, que a las dos meses están gripados. Y pido rodamientos de altísima calidad, de 30 pavos cada uno, que el cliente creo que se dejó casi 280 euros en una factura en rodamientos. Y no sé. Vale, vámonos a las punteras de atrás. Tienen un... algo, que no me sabrá el mismo el nombre, para alargar, hacer un poquito más largo o más corto. High y low. Este es el... la piececita para cambiarle el ángulo. ¿Vale? Así que, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, esto es una puta mierda. No tiene grasa, pero ahora vamos a ver el gordo. Qué gordo. No le importa, eh. Nada. 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 Nada por aquí. Y vamos al otro. Nada por aquí. Y nada por allá. O sea, me falta ahora abrir las caras de los rodamientos, que tienen unas tapas. Y verlas, pero nada por aquí. Esto que acabo de ver no me ha gustado un pelo. No me ha gustado un pelo. A la arandela tiene rodamiento. A la arandela tiene rodamiento, a la arandela tiene grasa. Tengo que soltar. Estoy tirando. y lo remojo de efectivamente se descarga las detalles. Veis? Todo lo peor. Lo voy a pasar el dedo. No estoy levantando pintura porque tengo un preocupante, pero vamos. esto está como está esto está como está es la primera vez, aquí ya me falta un poco de azul que sepáis que la bicicleta la Specialized con el verde este camo, está saltando la pintura que te cagas así que no la compréis veníos por aquí dentro, aquí me huele que le han puesto returador no sé si os suenan estas cosas, pero esto me suena a returador directamente rotu vale, perdón rotulador mira aquí que basura esto esto, Mercedes cuando entrega los coches, cuando tiene un fallo de estos, lo que hace es hacer otras cosas comerciales tiene detalles, pero es que mire esto se Specialized puedo devolver la U? si permiten estas cosas caño en sí voy a lubricar la cara en los rodamientos y a ver como va esa de ahí de mierda es que hay gente que dice pero para qué le pones es que me repito me calla es que hemos ido viendo gente tanto Por aquí te hijo de puta El último tornillo, el último tornillo no tiene ni vaselina, o sea, se ve, hay un poco de grotite, lo voy a quitar, mira. Y ya para terminar, 240 kilómetros, veis la viruta de aluminio, mira la rascada aquí, que lleva, mira la suciedad que ya ha cogido. Pues iréis, quiero un kit de tornillos y un casco, o unas zapatillas o algo, porque yo no me merezco haberme gastado 7000€ en tu marca y que me llegue esto así, tío. Así, ahora que tengo que ir a comprarme una Radon, que vale lo mismo que esta bicicleta que viene bien montada, o una Orbea y pido a Orbea que me la monte bien en fábrica. Mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero una respuesta. Yo y Lucas. Aunque si no lo que va a aparecer en el periódico no va a ser. Acabo de sacar los tornillos de atrás y como me esperaba estaban sin grasa. No los he filmado por una cuestión de tiempo, pero sin grasa. Me voy a quejar de otra cosa, no es de Specialized, pero ya que pago y nadie me da nada. Esto es otra mierda. Si hacéis esto en la bici y hace ruida, es que tenéis un tornillo suelto. En la aplicación os va a contar los kilómetros y os va a avisar de cuando tenéis que hacer la tornillería y estos mantenimientos. Ahora ya, luego vais a flipar. La Fox. O sea, llevo una Fox 36 Cartucho Grip 2022 y escucha. ¿Qué? O sea, esta hoquilla vale mil y pico pavos. ¿Y qué pasa, tío? Me tengo que comer ruidos de vuestros ingenieros y vuestros ensambles de pacotilla. De mierda, tío. Es que lo siento. Esto es una vergüenza lo que está pasando en el sector de la bicicleta respecto a muchísimas marcas. Yo ahí lo dejo. En comentarios decir lo que está aquí. 1.000 euros de sospecho. 200 kilómetros. Yo tengo que hacer un mantenimiento en coquillos, ¿sí? ¿Estás seguro? Un mantenimiento en fábrica. El de atrás del todo es 10 también, ¿no? 10. 10. 10. O sea, los he clavado. Si le doy un poquito más, me hace clic y lo siguiente es, me lo llevo. Tengo una dinamodel de la mano. A ver si se está cagando en el fondo. Daniel, ¿qué se pasa? Me tengo que pedir disculpas por el habla que he utilizado de ciertas palabras un poco malsonantes. Yo creo que por enfado. Sí. Enfado de que no puede ser que no ponga un grasa para... Exactamente. Me gasto 100.000 euros y reviento en el punto de decir, yo porque soy mecánico. Y también porque puede. Pero, ¿y si yo me comprara la bicicleta y no supiera de esto? Ese tornillo que he sacado en limao, dentro de 6 meses, ¿cómo va a estar? Como siempre suele pasar, tenemos falta de mantenimiento. Pero si sois vosotros los que no iniciáis esa actividad para que el cliente aprenda, lo vuelva a repetir, enseñar... O sea, hemos creado una aplicación para que vosotros... Specialize. O sea, puedes ofrecerle una bicicleta al cliente final y terminar de darle información, darle manuales, darle recordatorios o avisos de cuando tiene que hacer... O sea, estamos dando las herramientas. Pero ninguna marca parece ser que quiere coger el camino correcto. ¿Qué os cuesta? Es ponerse un poquito en el lugar también de la gente, ¿no? De lo que le cuesta... Del cliente final. Del cliente final, digo. Del usuario. De lo que le cuesta comprar la bici. De lo que le cuesta en realidad comprar la bici. No, juntar el dinero para comprar esa bici. No estamos hablando de poco dinero, sino estamos hablando de mucho dinero. Que si valiera 7000 euros, vamos a decir, pero es que valen más que motos. Que tienen un motor, que tienen una tecnología, que tienen un cableado interno, que aunque... Señores, o sea, al menos entregarlo correctamente. Porque si no, lo que va a quedar de todo esto es una falta de desconfianza, que ya la habéis generado. De lo que queráis limpiar vuestro nombre como queráis, vale. Pero ahí están las pruebas. Y van a seguir llegando Specialized. Y van a seguir tirando Orbea, eh. Porque hemos pillado el foco y tenéis un correo para enviarnos. Lo que queráis. Para que la gente cuente la verdad de todas estas marcas, de lo que están haciendo. Rebundancia en seguir poniendo grasa. O sea, poner grasa. Las bicis que salgan bien. Hacer un control. Y no encontrarnos con el usuario a los dos o tres meses que venga al taller. Y diga, no, porque siento crujidos. O algo está pasando mal. Y al desarmar la bici. Y encontrarnos con un quilombo, como diríamos allá. Un quilombo de piezas. Todos marcados, gripados. Nada. Pero, bueno. Hay que seguir. Y seguiremos. Tim, un placer. Gracias, señor. Gracias, señor. te Troy Beck. Si lo falta tym hinto en el haya. Ya sí. Tres la tabla,ori leeta. Música sin God. Ti difficulty. Esaacruya nomela. Música sin $1.